Te quiero mostrar, porque estamos en la entrada del barrio Terralago, como te comentaba hace unos momentos, y están trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, cerraron esta calle, que es lindera con el barrio Terralago, porque supuestamente el puma podría estar por este sector. Pero un puma importante de tamaño, es grande, no es que era un cachorrito. No era un cachorrito, claro, lo que me dicen es que es un animal típico de la zona, que está, pero que no se hace ver, no se deja ver. Pero esta vez parece que las cámaras de este barrio lo captaron y por eso llamaron y ver, tiene que ver si lo pueden capturar. El puma no come basura, un puma debe cazar algunos animalitos. ¿Qué caza en la zona? Algunos animalitos que, sí, claro, algunos roedores tal vez que pueden estar... No, te agarra un perro, te agarra una mascota, te la pasa a valores. Si te agarra un... Bueno, claro, sí, lo que me dicen aquí el personal del Ministerio de Desarrollo Agrario es que no quieren alertar mucho a las familias que viven... Bueno, decíle que es tarde, porque estamos pasando el video. ...es un animal típico del lugar, pero que se esconde. Bien, vení, vení un segundo, Claudio. Vení, porque esa es la calle que está cortada y es perímetro de ese barrio, pero también hay un vecino que se acercó y quiero hablar con él y te lo quiero mostrar, Rolo, porque tiene un video en el celular del puma y además dice que lo vio hace seis meses por la zona. Vamos a ver si es típico de aquí, como dicen desde el Ministerio de Desarrollo Agrario. Está bien, pero se supone que los pumas escapan a la zona urbanizada. Supuestamente, los pumas, por lo que dicen, está escondido. Es un lugar típico de aquí, de la zona, pero que no se deja ver. La diferencia es que ahora una cámara lo captó. Muchas veces ocurren que quizás hay vecinos que lo denuncian, pero ahora hay un flor de movimiento. Hoy se movilizaron muchos sectores de gobierno como para poder buscarlo. Pero evidentemente hay algo concreto, está este video, hay una alarma, no es como cualquier otro avistaje que se haya dado. Sí, te digo... Exactamente, ahí te sumo la información que vos decías. Ministerio de Desarrollo Agrario, Dirección de Flora y Fauna, Policía Rural de Ezeiza, Comisaría 6 de Canin, Secretaría de Bienestar Animal de Municipio de Ezeiza, entre otras autoridades de aquí de la zona. Lo buscan, está buscando más gente al Puma que al Caníbal que laburaba para el Indor Alvarado. Sí. Totalmente, mucha gente buscando al Puma, pero claro, también hay familias en el miedo que tienen miedo, hay familias que están preguntando, como este muchacho, ¿cómo es tu nombre? David. David, ¿estás con tu hija? Sí, con Milagros. Con Milagros. ¿Vos me dijiste que hace 6 meses lo vieron? Exactamente, hace 6 meses vimos al Puma dentro del barrio. ¿Vos sos de aquí del barrio? Sí, del barrio, sí, del barrio, sí. Tenés en el celular un video, a ver si se puede ver con la cámara, Claudio, confirmame. A ver, mostrámelo, Mili. El video es un Puma. Ah, es bastante grande. Inmenso, inmenso. Exactamente, nosotros estábamos andando en bici, en el fondo, en la parte de atrás del barrio, donde no estaba todavía construido y bueno. Empezamos a ver que, nada, estábamos sentando así, estaba todo oscuro, pero realmente vimos que se acerca algo y vemos al Puma. No damos la vuelta, empezamos a correr, bueno, como podíamos y, nada, después cuando me di la vuelta es como que nunca más lo volvimos a ver. Desapareció. Desapareció en un segundo. ¿Y lo denunciaron? Mirá, la verdad que lo comentó en la guardia, pero es como que no me creyeron. Pero ahí hay... No lo quise comentar más porque quedé como loco. Claro, hay que decir que es una zona de bosques ahí, ¿no? En la zona de Ceiza. Sí, esto es un barrio en realidad, sí es una zona de bosques, es una zona de bosques. Acá, el otro día estuve viendo también que en Bransen apareció uno, o sea, se nota que en las zonas son típicos que hay Puma. Y eso es lo que me decía Rolo, es lo que me decía el personal del Ministerio de Desarrollo Agrario, es que es una zona típica de estos animales que no se dejan ver. Pero que están... Bueno, en este caso, lo vieron los vecinos hace seis meses, en Bransen también encontraron uno, y ahora, con las cámaras del barrio de aquí de Terralago, lo pudieron avisar y pudieron avisar. ¿Tienen miedo los vecinos? ¿Qué se dice adentro del barrio? Y sí, la verdad que estamos con un poco de miedo, pero bueno, nada, hay que cuidarnos. La realidad es esa. Básicamente, nosotros vinimos a ocupar el lugar de ellos, así que bueno, no sé, espero que se tome con cautela esto y que se pueda solucionar. Empezaron a trabajar la noche, ¿no? Sí, 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 veo que están trabajando y la verdad que me ponen re contento. Les dijeron a los vecinos, informaron en el barrio porque iban a sacar un comunicado oficial, ¿ya salió? Ya estamos todos los vecinos enterados, nada, hay gente que cree y gente a que le cuesta creerlo, pero bueno, yo personalmente con mi hija lo vimos, entonces sabemos de lo que estamos hablando. O sea, realmente sufrimos un susto, pero bueno, no pasó nada, gracias a Dios y nada, justo los vimos y dijimos, vamos a dar nuestro testimonio. Totalmente, muchísimas gracias por eso. Sí, el asunto es cómo saltarán los alambrados perimetrales de los barrios, ¿no? Porque si lo ven dentro del barrio, ¿cómo salen? La prueba es más que contundente.